Será un... Será Iguo un golpeador de mujeres, o Lenka habló en su defensa. Mi Iguito es golpeador de mujeres. Podrá ser ludópata, renegón, gordo, golpeador de mujeres. No entendí. Será Iguo un golpeador de mujeres, o Lenka habló en su defensa. Mi Iguito no es golpeador de mujeres. Podrá ser ludópata, renegón, gordo, golpeador de mujeres. Y la... Y la... Y... No entendí, weón. Ya está, Carval. Muchas gracias, eh. Nada más. ¿Puedo robar un minuto con tu novia, por favor? ¿Cómo? ¿Para qué, o qué? Por favor. No, no. ¿Para qué quieres hablar por ahí, eh? No, un segundo, por favor. No es prometida. No. ¿Todo bien? No, perdón, perdón, perdón. No, dale, perdón, eh. Perdón. ¿Qué chuchas ni cagando, weón? Dame, dame el anillo. Dame el anillo. Ah, cacheras, cacheras. Eras cacheras, eras cacheras, pe conche. Ni cagando así, ni cagando, un weón te va a decir, ay, ay, achucha, me bajo del taxi, ¿no? Ni cagando, pe, imposible. A menos que sea un completo mongol. A menos que sea un completo mongolito, nadie te va a decir, ay, ah, brother, sorry. Ah, ¿quieres hablar con mi flaca? Ah, sorry. Toma, ay, ¿no quieres un condón también? ¿No quieres puta 40 lucas pa'l telo? No, pe, imposible, pe, weón. No puedes, ya. ¿Cómo, profesora? A ver, nunca más, nunca más revive, weón. ¿Cómo, profesora? Que al terminar la clase solo usted se queda porque tengo que darle algunas indicaciones. ¿Con ropa o sin ropa? Aluno, usted queda automáticamente jalado. No, pe, profe. Por la puta madre. Que daño, weón. A la firme, ninguno de ustedes podría ser esa wevada, weón. Todos son, ninguno acá es parador, weón. Nadie acá es parador. Nadie, nadie podría hacerle eso a su profesora, pe. Nadie, pe, nadie, nadie, nadie. Nadie, pe, weón, nadie. Nadie acá es parador como para hacerle eso a su profe, pe, loco. La firme. No, 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 no. ¿Qué, me merece un 10 o no? Esta mierda, ¿qué dice? Gatochitos tomando leche, ya. Oye, manito, pásate un poquito de esa lechita. Mano, ya apuesta que se me seca la garganta hace rato. Tócame un poquito. Suave, te causa, suave. Suave, que me ahogo. Ah, su madre, esa lechita, buenaza, por mi madrecita, que rica está esa lechita. A ver qué dice Caloco. Iverson, Iverson, Iverson. Oh, my God. Oh, my God. Scott, Scott. De Drake y Josh, ¿no? Es Josh, este uno. Es un es Josh. Oh, my God. Oh, my God. No pasa nada. Mira, estos pies, pies de hombre, huevón. Mira, si yo, mira. Yo veo el video así, mira, te voy a enseñar. Mira, mira. Yo veo el video así. Sus pies, checa, checa los pies, huevón. Tranqui... Mira, huevón, es pie de hombre esta mierda, huevón. Pie de hombre. O sea, la flaquita está normal, ya tiene su hijito todavía, creo, ¿no? Ya normal, pero... Ah, su no. A mí no me vacila cuando una flaca tiene pies muy grande, huevón. No me... No, 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 no. No puede ser de flacas que streamean, huevón, porque de ahí ustedes van a venir con el chisme. Oh, el Michi le ha puesto del 1 al 10, te ha puesto 8, 9. No, no pasa nada. Ustedes son muy chismosos, son ustedes. A ver qué dice. Famoso streamer captaba menores de edad para tener relaciones. Posteriormente chateaba con ellas, ganando su confianza. Luego les enviaba al poder citarlas personalmente. Su última víctima, una menor de 13 años, a quien contactó desde julio pasado. Sin embargo, no sabía que la niña había hablado del tema con sus padres. Dice que ella le siguiera el juego. La niña lo citó en un centro comercial, donde lo capturaron. ¿Captaba por las redes sociales, en este caso, Facebook? Oye, a la firma yo he visto los videos de Sideral, que dice que yo le pago 2000 lucas a mi abogado, que te voy a cagar, que camina, que siempre me cagan, así. Yo dije, esto no es puro show, pero por un video así, te pueden meter a la cana, huevón. Y lo peor, puta, lo peor es que no sé cómo he hecho este huevón para editarlo tan gozo, huevón. Oye, si alguien conoce al que he editado este video, a ver, quiero hacer videos para mi fanpage, por favor, que me lo traen, por favor. Y a 10 lucas al que me lo trae. Asco, mierda, huevón. Oye, yo veo ese video, yo estaría completamente alejado del Dota, no sabría quién es Sideral. Yo veo este video, soy un aceño de 50 años, 40 años, lo que sea, un viejo, y me da ganas de amarrar un post de este huevón y quemarlo, ¿no, huevón? Porque es un pederasta, ¿ve? Prácticamente, huevón, o sea, en realidad, en realidad sí es algo grave. O sea, tú lo puedes ver, yo creo que hay un puente, ¿no? Hay una diferencia entre la burla y cuando ya jodes a una persona de tal manera que ya entra a algo serio, huevón. Y yo creo que esto entra más en la categoría de algo serio, ¿verdad? Porque lo pueden cagar a la beba, si sin huevados lo pueden cagar, huevón. Muy puta, la gente, ah, su madre, huevón. O de repente le convendrá a él, ¿no? Porque es show, al final de cuentas, para él y todo eso, ¿no? Pero yo creo que sí lo pueden cagar, ¿verdad? Una de estas va a salir un video y lo van a cagar ese huevón. Porque si un video así sale en la tele, un videíto nomás, por más de que tú digas, no, es falso, que la puta madre, que mis abogados, que me están difamando, lo que mierda sea, igual ya salió, igual la gente ya te va a tasar, ¿verdad? Es que no, no, la hubieran salido de su casa, huevón, en serio. Ya, esta es la clara, este es, tiene, es, esta ropa, ¿qué es, huevón? Iba a decir que era de un equipo de fútbol, que es la clásica posera, la clásica posera que se pone, ¿no? Y no sabe nada, le preguntas, ¿quién es el entrenador del Real Madrid y no sabe? Necesidad y no sabe que ya se da, ya lo sacaron. Mira, yo le voy a poner un 7, pero ¿sabes por qué le voy a poner un 7? O sea, que la flaca no se ha operado, se nota que la flaca no se ha operado, pues, ¿no? Entonces ya, no, o sea, por lo menos no te engaña, pues, ¿no? A lo mucho habrá usado un filtro, ¿no? A lo mucho habrá usado un filtro, un poquito de iluminación, ¿no? Pero no, no creo que se haya operado algo, ¿no? A ver. Mami. 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 Mami, ¿no había más maquillaje? ¿No había más maquillaje para que te pongas? Un poco más de maquillaje y es un payaso, ya, huevón. Prácticamente, un poco, se ponía un poquito más de rumor y ya prácticamente la podía meter al circo, o la podía volver streamer, se pone un poco más de maquillaje y la vuelvo streamer, no jodas, pues. Dale like si te ha gustado, suscríbete al canal, pronto sorteos para ustedes, ¿eh? Espero seguir contando con su apoyo. Bye, bye, hasta el próximo video, chicos. Gah. Música